Durante este fin de semana fue un momento importante para su espacio político, ya que se presentaron los precandidatos a concejal, los precandidatos al consejo escolar. Bueno, ¿cómo fue ese acto cargado de mucho simbolismo? Pero ahora vamos a hablar de eso también. Sí, te escucho muy bajo, Claudio, pero bueno, espero que me escuchen bien. A vos te escuchamos perfecto y ahora nos vas a escuchar mejor todavía. Muchas gracias. La verdad que el sábado en la Plaza Lester pudimos hacer un acto, nos acompañó el clima, que fue muy importante, donde presentamos a todos nuestros precandidatos al consejo deliberante y al consejo escolar. Lo hicimos en un espacio abierto, porque bueno, cumpliendo con los protocolos, no convocamos públicos, fue una transmisión por redes sociales. Y la verdad que estamos muy contentos porque tuvimos la repercusión que queríamos. Salió bien por redes, fue cubierto por los medios. A ustedes también les agradecemos la cobertura. Así que muy contentos. Y bueno, empezamos este camino, que es un mes donde vamos a tratar de hacer llegar cuál es nuestra propuesta a todos los vecinos de Tandil, y desde ya caminando con Rosana Florid, que es nuestra primer candidata o precandidata concejal, el doctor Oscar García Allende, segundo candidato, y Mariana Iñú, que es candidata al consejo escolar, y Federico Pedro, también candidato al consejero escolar. Así que con todos los integrantes de la lista, pero vamos a caminar por todo Tandil. Marcos, la escuchábamos ahí en la presentación a una Rosana Florid. A ver, con la potencia de una mujer, con una garra que ella siempre tiene, pero además con un equilibrio necesario para estos tiempos. ¿Lo han charlado? ¿Cómo presentan? Obviamente la impronta ella la tiene y no la va a cambiar, pero ¿qué es lo que han charlado en cuanto a cómo dirigir la campaña, Marcos? No, no, no. La idea nuestra es llegar con propuestas. Yo te voy a comentar algunas ahora, y después se pueden ver también en www.marcosnicolini.com. La verdad que Rosana es una mujer extraordinaria, tiene una fuerza interior enorme y creo que va a ser una excelente concejal de la ciudad de Tandil. No tengo dudas que tiene un potencial enorme, una experiencia enorme para llevar al Consejo Deliberante como docente, como directora de una escuela, como inspectora de la rama de secundario. Me parece que son experiencias profesionales y de vida muy importantes para aportar su mirada en el Consejo Deliberante. Al igual que el resto de los candidatos, que cada uno en su profesión, en su empleo o en su actividad, tienen para aportar al Consejo Deliberante, al debate que se da en el Consejo Deliberante. Seguro. Dos o tres propuestas, Marcos, si te parece, que llevan los candidatos. En Educación y Deporte queremos que haya un acompañamiento a la revinculación de los estudiantes que han quedado alejados luego de la pandemia. Conformación de una mesa de educación con escuelas públicas de gestión estatal y de gestión privada para compartir herramientas y ver cuáles son las mejores en la educación de sus alumnos. La creación del Ente Mixto Deportivo de Tandil, donde esté el Estado y las instituciones y asociaciones deportivas de la ciudad, pensando en la política pública. En la salud, la implementación de intervenciones quirúrgicas ambulatorias en el Sistema Integrado de Salud Pública, que de eso ya va a hablar el doctor Oscar García Allende. En cuanto a trabajo, tenemos un programa que es Beninstalate. Nosotros creemos que después de la pandemia y todo el tema económico que ha generado, desde el Estado hay que hacer un acompañamiento a todas esas familias jóvenes, 26, 27 años que están peleando y que quieren salir, para todos aquellos que quieran instalar una pyme, un comercio en Tandil, que haya exención a la tasa de la actividad económica del 100% el primer año y del 50% el segundo año, y la disminución de la misma tasa a los comercios y pymes existentes hasta un 20%, como premio a buen contribuyente. También tenemos un plan veredas, que es que vecinos aporten el material y el Estado aporte la mano de obra con albañiles de la ciudad de Tandil. En seguridad, la actualización permanente del mapa del delito y la creación del Observatorio Vial Municipal. Esto me parece una necesidad por toda la accidentología que tenemos en la ciudad y hay que tomar medidas para bajar esto, que también es una pandemia silenciosa con todos los accidentes y lamentablemente muchas veces víctimas que tenemos. Y en modernización, queremos que en el sumo se cree una función, cómo llego, que es para utilizar más el transporte público de la ciudad y tiene que ver con el Observatorio Vial. Cómo llego es que desde el celular, hoy podemos ver por dónde vienen los colectivos. Bueno, poder cargar la dirección donde estoy, preguntar, quiero ir a determinado punto de la ciudad, que la página me indique automáticamente en qué parada y qué línea de colectivo tengo que tomar. Correcto. Marcos, bueno, serán cuestiones que a presentarse, a presentar, digamos, como proyectos en el Consejo Deliberante, en caso... Por supuesto, son proyectos de ordenanza. Yo estoy diciendo los títulos, pero todos son proyectos de ordenanza. Correcto. Y tenemos otro que se llama Ya es hora, que es instalar tres relojes que marquen el acercamiento del Bicentenario hasta que se cumpla, ¿no? Tres cuentas regresivas, una en el acceso a Villa Italia, una en el acceso a Villa Aguirre y el otro en la Plaza Independencia. Bueno, este es uno para acompañar el Bicentenario que se está acercando. Así que le hemos puesto Ya es hora. Marcos, te decía en el comienzo que fue un acto cargado de símbolos, digamos. Había mucho color rojo en gran parte de la indumentaria de los que allí estaban. Evidentemente no es casual. La elección del lugar tampoco. El adelante tampoco es una cuestión casual. ¿Cómo fueron manejando estas cuestiones más de la semiótica, verdad, en campaña? No, a ver, la elección del lugar es cierto que nos parecía... Queríamos hacerlo en un barrio de la ciudad y la Plaza Lester está ubicada en el barrio Rodríguez, el Betti. Así que nos parecía importante hacerlo en un lugar donde es de reconocimiento porque creemos que la política tiene que dejar de negar al otro, reconocerlo y a partir de ahí poder entablar diálogos y construir lo que se necesita, que son políticas públicas para mejorar las situaciones. No pelea estéril, sino nuestra campaña va a saber que va a ser con propuestas como las que te comenté ahora y varias más que tenemos. Así que en eso la vamos a basar. Después con el tema de adelante, bueno, lo que nosotros estamos impulsando que es a Rosana Florid y queremos que todos los vecinos nos acompañen porque la verdad que es una mujer con mucha fuerza, pero como vos bien dijiste, muy equilibrada y donde puede poner su cuota de experiencia en el Consejo Deliberante. Y después con un equipo que acompaña, como siempre, con mucha gente que tiene experiencia en la función pública como Adolfo L'Oreal, Carolina Gutiérrez, bueno, el propio Matías Melli. Creo que hay un equipo equilibrado entre gente que tiene experiencia y gente que viene a aportar su mirada nueva a la política local. Bien. Marcos, gracias por este contacto con la radio, con el canal del ECO. Nos vamos a seguir encontrando, si Dios quiere. No, no, gracias a vos. Muy amable por darnos este espacio y cuando gusten, estamos a disposición. Cómo no, muy amable. El doctor Marcos Nicolini, bueno, sus candidatos presentaron, se presentaron concretamente el día sábado y nosotros queríamos contarles, bueno, por lo menos charlar con él para que nos cuente efectivamente cómo fue esa presentación.